hola leo bienvenido y bienvenida yo soy sammy y te quiero las gracias por estar aquí el día de hoy también quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros porque bueno yo creo que vienen muchas bendiciones para nosotros si tú también lo crees escribe hecho está en los comentarios de este vídeo si tú quieres que yo ore por ti también lo puedes manifestar a través de los comentarios del vídeo yo respondo en la menor brevedad posible con muchísimo cariño con muchísimo amor te quiero muchísimo leo recuerda que siempre te llevo aquí en mi corazón y siempre en mis oraciones bueno vamos a ver qué nos dicen los guías espirituales para ti millones y millones en este día de hoy te dice viene la sanación divina para ti honra tu sensibilidad retírate de situaciones personas cosas que tú estés enfrentando en este momento para recargar y sanar y recuerda que tu luz puede apoyarte y no solamente a ti sino también a otras personas de tu entorno la confianza te dicen la confianza se gana con la práctica y con el tiempo definitivamente si has perdido la confianza en ti mismo en ti misma trabaja para recuperarla hasta programación neurolingüística cremas en ti hasta lo necesario pero si son otras personas las que han perdido tu confianza tú no tienes que hacer nada son ellos los que tienen que trabajar para recuperar definitivamente tu confianza si quieres escribir algo en los comentarios de este vídeo lo puedes hacer diciendo yo confío yo avanzo yo sano y yo me supero o escribe hecho está en los comentarios de este vídeo bueno mis leones y mis leonas de juego vamos con nuestras lecturas para el día de hoy bueno vamos con las parejas con los solteros y con la economía si esta lectura no resuena contigo el día de hoy por favor déjala pasar también te quiero invitar a que te suscribas al canal le des like al vídeo y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de facebook e instagram vamos a comenzar con nuestras parejitas no importa si estás en contacto cero también podría ser una lectura en espejo bueno lo que haya sentido tu persona especial la verdad es que eso ya voló definitivamente es una persona que en este momento le está viendo cinco seis siete ocho patas al gato le ve problema a todo lo que tú dices a todo lo que tú hablas como que ya no le gustas ya no eres el príncipe la princesa bueno analiza bien esta situación analiza definitivamente con quien estás en este momento porque es una persona que al parecer te está haciendo la vida de bastante de cuadritos inclusive ten cuidado con tus recursos económicos ten cuidado con lo que tienen ustedes en conjunto porque la verdad es que es una persona que la verdad está pensando mucho mucho cómo terminar él o ella lo más beneficiado beneficiada de esta situación que está viviendo contigo ahora es una persona que la verdad sí o sea está de malas contigo toda esta cuestión pero se siente muy angustiado muy angustiada es una persona que piensa en su futuro y precisamente por eso está queriendo agarrar lo que pueda de lo que ustedes tengan económicamente y en cuestiones de relaciones también poner a las personas a su favor quiere esta persona la verdad es que es una persona que no se está comportando bien contigo es una persona que hay un dicho que dice el que las hace se las imagina está 100% seguro segura esta persona que está contigo de que tú lo engañas de que tú le estás siendo infiel y quiere vengarse de ti quiere que tú te quedes sin nada quiere que tú seas despreciado despreciada es una lectura bastante pesada está definitivamente pero yo te digo que en una relación todo es 50 50 todo absolutamente todo ya las relaciones no se derroman de la noche a la mañana la infidelidad no resulta de la noche a la mañana eso es un proceso eso nos dice ay no es que el cambio de repente no no cambio de repente es que a veces nos hacemos los ciegos no queremos ver la realidad de las cosas recuerda que eso también podría ser una lectura en espejo cierto mira la situación para la relación de ustedes es bastante compleja y sigue siendo compleja en el futuro cercano analicen bien analiza bien lo que estás haciendo tú con esta relación o sea cada vez sería más perjudicados más perjudicados hay mucha manipulación en esta relación mucho chisme muchas cosas muchas envidias aparte de todo de personas del entorno no ustedes 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 se dejaron coger ventaja porque había personas alrededor de ustedes que trabajaron así al 100% para poder derrumbarlos a ustedes como pareja como relación al comienzo todo fue maravilloso fue bonito pero se dejaron no sé creer de cuentos en meter cuentos se dejaron ustedes convencer de muchas cosas y al final bueno la relación terminó así de esta manera si ustedes quieren recuperar la relación háganlo ya lo negativo que sale aquí en las cartas no tiene que ser una sentencia para nada ni para nadie simplemente es una advertencia de tus guías espirituales para que tú tomes acción y las cosas sean diferentes para ti bueno hazlo trabaja lucha si es lo que tú quieres por esta relación dense un borrón y cuenta nueva si lo que ustedes quieren hacer háganlo y si no bueno terminen de una manera muy respetuosa muy sabia muy amorosa el uno con el otro y con ustedes mismos pero tomen una decisión para que no sigan como en esta situación como tan maluca mira cualquier decisión que tú tomes eso te va a dar paz te va a dar tranquilidad pero tienes que tomar ya una decisión no esperar no que hasta después no que hasta de pronto no y tienen que hacer ustedes dos en conjunto no es que el un espacio una tregua si es que están muy peleados perdónense ustedes mismos perdónense a su persona especial también el perdón no siempre significa reconciliación no el perdón es para para uno mismo para quitarse encima de esa carga tan pesada el rencor porque no hay cosa más fea que vivir con rencor con las demás personas en esta situación si está está hay una intervención divina definitivamente mira tú estás siendo guiado o guiada hacia lo que tú debes hacer realmente hazle más caso a tu voz interior medita ora reza lo que tú hagas como ejercicio espiritual pero hazlo para tomar mejores decisiones si tú miras que necesitas ayuda psicológica orientador de pareja espiritual lo que sea hazlo pero actúa ya en este momento que aún estás a tiempo de hacer algo si es lo que tú quieres por esta relación y si no mira bien la manera de terminar de una manera lo más sana posible yo sé que los rompimientos son bastante duros son bastante crueles pero todo se puede superar tu persona especial si está muy herido ofendido ofendida también te recuerdo que se podría hacer una lectura en espejo pero ustedes pueden avanzar ya sea en un sentido en el otro pero no se queden ahí estancados si quieres escribir algo en los comentarios de este vídeo lo puedes hacer diciendo mi pareja y yo tomamos las riendas de nuestra relación hablamos y avanzamos o escribe hecho está en los comentarios de este vídeo bueno vamos ahora a la lectura para mis solteritos y mis solteritas vamos a ver qué me dicen a ustedes las cartitas el día de hoy bueno hay cierta situación que la verdad no te ha venido nada bien has tenido una ruptura con una persona que te hizo bastante bastante daño la cuestión es que tú tenías muchas esperanzas muchos sueños con esta persona y te ha dejado en un estado bastante deprimente a ti yo te digo que es momento de que tú avances esta persona no va a cambiar esta persona te va a buscar en un futuro más bien cercano pero no te va a cambiar definitivamente no cambia es una persona que no se va a hacer como lo que pasa es que alguien se va a interesar en ti y va a tener como el síndrome del juguete abandonado así te va a querer ver como medio feliz en algún momento y te va a querer agarrar de nuevo no vayas a confiar en esa persona esa persona no va a cambiar esa persona no va a mejorar va a seguir siendo la misma persona solamente te va a hacer que dejes a la persona con la que vas a estar saliendo en algún momento y después se va a comenzar a comportar peor o peor te va a abandonar te va a dejar ya te va a no se atrévete tú a dar como un salto de fe contigo mismo y sácate el corazón a esta persona yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo pero hay rituales hay cosas que te podrías hacer para poder mejorar definitivamente mira tal vez tú has estado demasiado concentrado en tu dolor en lo que te está pasando en lo que te está sucediendo y has descuidado otros aspectos de tu vida tu vida profesional económica familiar de amistades tu propia salud física emocional y espiritual pero yo te digo que mira van a llegar a tu vida unas verdades te vas a enterar de absolutamente todo y eso es como que te vas así como que te va a pasmar a ti como que te va a centrar te va a poner los pies sobre la tierra de nuevo y vas a decir ay no yo con quién fue que estuve yo por quién es que estoy llorando por quién es que me estoy lamentando por quién es que estoy sufriendo y dejando mi vida atrás no o sea va a llegar un click a ti en tu vida definitivamente te vas a dar cuenta tanto de todo que es que tú ya sabes ya tú ya lo sabes lo que pasa es que no lo quieres aceptar pero acéptalo haz ese cambio que tienes que hacer ya cambio de lugar cambio de ciudad cambio de look cambio de amistades todos los cambios que tengas que hacer tú hazlos haz el cambio no te des no te dé miedo si en ese momento no tienes los recursos no tienes la seguridad para hacer lo que es lo que quieres hacer de cambio comienza a conseguir los recursos y hazlo de una manera sabia no te vas a ir tampoco a la loca no a tirarte pues de una manera tan tan loca no vete de una manera razonable que tampoco vea esa persona que estás huyendo no simplemente estás viendo hacia una oportunidad mejor y hacia una vida totalmente mejor si quieres escribir algo en los comentarios de este vídeo lo puedes hacer diciendo yo me sano yo avanzo y yo supero y yo acepto mi verdad y mi realidad también lo puedes hacer diciendo o escribe hecho está en los comentarios de este vídeo pero avanza ya avanza no te me quedes ahí por favor ahora vamos a ver qué te dice a ti mi querido león y mi querida leona con respecto a tu economía con respecto a tu economía fabuloso espectacular saliendo adelante ya si tu corazón está partido apachurrado tu bolsillo no tu bolsillo definitivamente a que no te no definitivamente lo único es que tú estás triste estás apachurrado no o sea disfruta la buena suerte que tienes disfruta lo que tú estás consiguiendo aquello que tú estás queriendo hacer en este momento ya sea de estudio de trabajo o de emprendimiento de dinero va a ser como te digo lo que tú hagas va a ser como por el resto de tu vida porque vas a comenzar a hacer eso que tú te habías negado a hacer o a estudiar o ese emprendimiento que tú habías querido tener que te apasiona tanto date una oportunidad ya recuerda que tus pensamientos son magnéticos y que realmente si tú lo quieres ocurren milagros a tu alrededor si quieres escribir algo en los comentarios de este vídeo lo puedes hacer diciendo yo me supero yo me libero y me doy la oportunidad o escribe hecho está en los comentarios de este vídeo bueno mis leones y mis leonas de fuego esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy te mando muchas bendiciones mucha luz mucho amor y te espero en una próxima oportunidad o